Hey amigos, ¿cómo están? ¿Sabían que en la Tierra llegó a existir un tiburón que medía 40 metros de largo? Sorprendente, ¿no? Si quieres saber más datos como este, pues ponte cómodo, que ya empezamos. Número 7 Los tiburones pueden detectar el cambio de corrientes en el agua, la cual le ayuda a tener siempre una perfecta postura, ya sea para capturar una presa o huir de un depredador. Eso no lo sabías, ¿verdad? Número 6 Los tiburones en realidad son criaturas dominantes, y si no fuera poco para esta especie, tienen la gran habilidad de poder oler una gota de sangre en un espacio de tamaño de una alberca olímpica, que equivaldría a un largo de 50 metros y a un ancho de 21 metros. No, ¿sabes? No, Dory. Oye, hoy es mi otra vez. Dory, vale ya. ¡Gracenelo! ¡Au! Uy, perdón, ¿te duele? Perdóname. Menudo manporrazo, estoy sacrando. Dory, ¿te has hecho da...? Número 5 Estos hermosos animales son todos unos genios. Los tiburones cuando cazan a sus presas, principalmente si son grandes colonias de peces, éste le suele dar un gran coletazo con su aleta trasera. Esto le permitirá al gran tiburón matar y aturdir a sus presas, lo cual le resultará más fácil devorarlas. Inteligente, ¿no? Número 4 ¿Sabías que el tiburón más pequeño registrado hasta la actualidad es el tiburón pigmeo, el cual ronda de 15 centímetros de largo? Y una característica muy peculiar de éste es que genera luz desde sus intestinos para confundir a sus depredadores y poder escapar. Todo un genio, ¿no? Número 3 Tal vez nunca lo habías notado, pero en realidad el tiburón es una de las especies más longevas del mundo. Ya que se cree que estas criaturas tienen habitando a este planeta alrededor de 400 millones de años. ¡Wow! ¡De locos! Número 2 ¿Sabías que el tiburón más grande vivo en la actualidad es el tiburón ballena, el cual puede llegar a medir hasta 10 metros y a éste le sigue el tiburón peregrino, el cual alcanza un largo de 8 metros. Genial, ¿no? Pero hey, tranquilo, que estos majestuosos animales solamente se alimentan de plankton, así que no tienes nada que temer. Wow, que rápido se ha ido en todo el tiempo del video, pero este último dato te va a dejar sorprendido. Número 1 Alrededor de unos 28 millones de años existe un gran tiburón, el cual fue llamado como megalodón, el cual significa diente grande. Este tiburón era el dueño de los océanos, ya que podía alcanzar a medir entre 36 y 40 metros de largo. Y sus principales características eran su alimentación, ya que constaba de su dieta en devorar ballenas, tortugas y grandes colonias de peces, con unos cuantos bocados aterradores, ¿cierto? Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así para cuando suba videos no te pierdas de ellos y puedas aprender cosas verdaderamente sorprendentes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!